Como tiene que ser, ¿no? En tu casa, ¿no? Claro, me recibo como en mi casa y espero que muchos años me reciban igual. ¿Tu familia hace tiempo que no la vemos? Nada, muy bien, estábamos contentos, me llamaron evidentemente llorando, muy contentos de felicidad y tal, y bueno, muy bien. ¿Y tú estás entrando con el primer equipo? Sí, ya me quedo todo el año con ellos, depende del míster lo que diga, si he bajado con el filiado o he convocado con ellos. Bueno, pues bajar puede bajar, ¿no? Claro, bajar, sí, yo tengo fichado con el filiado y mañana dependiente juego con el filiado. ¿Pero pronto entrenado con el primer equipo ya con la ventaja? Claro, entrenado con el primer equipo ya es otras calidades. Dani, enhorabuena. Gracias, hombre. Ya de partido trabajo, ¿eh? Sí, partido complicado, ya sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, no hemos trabajado estas dos semanas para esto y, hombre, hemos tenido al final el resultado que es lo que buscábamos. ¿Cómo se mantiene la karma en un banquillo cuando ves que el contrario tiene un autobús atrás, que no sale, que intenta sorprenderte al balonazo y que no entra a la pelota? Mira, no descomponiéndote, igual que no se descomponen los jugadores dentro, no nos podemos descomponer fuera para no transmitir el nerviosismo. El equipo ha estado con la cabeza centrada siempre y al final, bueno, gracias a Dios tenemos un resultado, un premio exponiendo cuarto hoy. Y el equipo pues sigue creciendo, sigue creciendo y la verdad que es muy contento con ello. Es un buen titular, el equipo sigue creciendo. Sí, desde que empezamos la temporada nunca hemos dejado de crecer, con todos los inconvenientes que hemos tenido, todos los traspíes. Y el equipo está dando la cara de una manera que, hombre, que ahora mismo es pronto para decirlo, pero el equipo, gracias a Dios, aquí en casa es muy difícil ganarnos y tenemos que mejorar un poquito fuera y puntuar. Bueno, aunque no, yo me imagino que preferirá no destacar a nadie en particular, pero ha habido dos o tres momentos claves en el partido, esa mano del portero a contramano, a mano cambiada, magnífica. Ese disparo de George, esa abogada de George, en el último momento, el gol de Valdi que engaña al portero, son momentos claves del partido, ¿no? Sí. El segundo gol, evidentemente. También en la primera parte hubieran sido más momentos claves, si hubiéramos hecho también alguna que hemos tenido mano a mano, con la puerta vacía, pero que, bueno, destacar al equipo entero porque esto es trabajo del equipo y de nadie más. ¿Esta tarjeta se pierde, se perderá un partido, Alex? Sí, a ver, yo no voy a entrar a valorar el trabajo de nadie, pero bueno, él ha decidido que hace penalti, penalti conlleva a la amarilla y bueno, pues aquí trabajaremos también para que juegue con otro compañero y ya está. ¿Más baja? No, ninguna más. ¿Próximo rival? Domingo Sabio de Cádiz. Eso sí que es una piedra de toque, misterio. Sí, además aquí en casa fue un partido calcado a este, el equipo metido atrás, intentando salir a la contra, con un jugado menos nosotros nos quedamos y al final conseguimos dar la vuelta al marcador. Y bueno, allí vamos a trabajar para abrir hueco y para traernos los tres puntos que nos hacen mucha falta. Dani, mi solidero Sabal, ante un sanloqueño del que yo, sinceramente, al ser sexto que los he indicado esperado un poco más, ha venido aquí a no perder, ¿no? Y se pudieron llevar unos cuantos más, ¿no? Sí, pero también, aunque haya venido como ha venido, también tiene que ser algo que habremos hecho nosotros para que este equipo no nos haya hecho nada, ¿no? Claro, claro. Y, hombre, seguimos sumando, que es lo importante, de tres en tres, tenemos una racha bastante buena, lo hemos puesto a siete puntos, a ello ya la falle, y seguimos sumando. Ya nos vamos distanciando un poco de los de abajo y, hombre, y el partido de hoy. ¿Y el otro, el equipo que va por delante vuestro? Chiclana juega esta tarde. Esta tarde, ¿no? Sí, pero vamos, que nosotros, pensando en nosotros, hemos hecho un partido, no habrá sido el mejor partido que hemos hecho en casa, fue un partido quizá farto de ritmo, un poquito la intensidad venía y se iba. La primera parte parecía que estaba algo. Pero, hombre, al final contento con el resultado, se va con la sensación de que hemos sido superiores a ellos, y, hombre, el equipo pues seguimos, seguimos y seguimos, y nunca vamos a dejar de seguir trabajando, que es lo que queremos. ¿Hoy ha habido algunos cambios? ¿Sigue rotando? Sí, eso siempre, jugarán los que mejor estén para jugar, eso siempre, ya sea en la portería, sea en la defensa, o sea en donde sea, ¿no? Porque, gracias a Dios, la competitividad es lo que ayuda a crecer al equipo. Y el equipo está ahora mismo en plenitud de condiciones, ¿no? No hay lesionado, tiene lesionado, tiene... No, lesionado, gracias a Dios, no tenemos a nadie. No recupero. Y, hombre, el equipo, gracias a Dios, cree en lo que es el trabajo que se está haciendo, y vamos a seguir trabajando para seguir sumando. Francis Trujillo. Buenas noches. Una visita importante al Virgen del Carmen, de una representación del Barnet Subo Club, inglés, acompañado de John Moreno, que es el director técnico de los clases de Hidroelter. Efectivamente. Vosotros, esta visita, evidentemente, la agradeceis, ¿no? Muy contento de que, a través de John Moreno y de los Glacis, un conjunto hermano de Gibraltar, pues estuvimos el viernes en una ponencia que hicieron los responsables de la Academia del Barnet, que es un club inglés que milita la cuarta división inglesa, pero la verdad que tiene una infraestructura de un equipo de primera a segunda división, basta con entrar en su página web. Efectivamente, por Edgar Davis. Y la verdad que es otro mundo, conociéndolo y viendo cómo trabajan. Y yo, por mi cuenta, he investigado en la web que tiene. La verdad que es un equipo que está muy bien estructurado, un club del año 1888. O sea, que trabajan. Y la verdad que con una capacidad de trabajo impresionante, nos comentaron que querían venir a nuestras instalaciones, ver el juvenil A. Los hemos invitado a venir. La verdad que es una confraternidad preciosa. La barrera lingüística, pero bueno, gracias a John, hemos estado hablando y departiendo respecto a lo que es fútbol base, cómo se trabaja en Inglaterra, cómo se trabaja en España. Y bueno, la verdad que es bastante orgulloso de que nos visite este grupo responsable de la Academia del Club Londinense. ¿En qué ha consistido el encuentro Gibraltar? Bueno, yo di una ponencia acerca de cómo forman a los chavales en la Academia, en las categorías base, sobre todo hasta los 15 años, y bastante interesante los clases y el Atlético Zaval. Habíamos responsables del Zaval y de los clases. Fue bastante interesante, hay algunas cosas en las que coincidimos y otras en las que no. Pero bueno, cada país es muy distinto. Allí potencia mucho lo que es la física y aquí, pues bueno, desde pequeño damos más el balón a los niños. Y bueno, yo la verdad que tomaron nota de cosas que se hacen aquí. Nosotros tomamos nota de cosas que se hacen en Inglaterra. Y luego querían ver aquí a algunos jugadores. Y bueno, se han fijado en tres jugadores que, bueno, no sabemos si irán para allá o no. Pero bueno, que le han gustado. Antonio González, Joss y Alex Trujillo. ¿Van a ir a dar una prueba, quizás? Bueno, eso ya es cuestión de que ellos se pongan en contacto con nosotros y a ver en qué condiciones se arreglaría el tema. Porque uno de los responsables trabaja para el Arsenal y para el Crystal Palace también. Y bueno, bueno, que es una cuestión, o sea, que ellos están muy lejos. ¿Le han gustado? Sí, le han gustado el conjunto, el equipo, cómo se juega en España. Le ha sorprendido, ve un partido en un campo de tierra. Que eso para ellos es una cosa que no lo ven. Desafortunadamente nosotros, sí, sí, no, pero le ha gustado la intensidad con la que se juega aquí el fútbol en España. Y bueno, le ha gustado el partido. Un partido limpio, un partido en el que no ocurrió absolutamente nada. Y la verdad le ha gustado el conjunto en sí. Y bueno, estos tres chavales. Bueno, sería bueno ver a tres chavales. George ya estuvo a prueba en Liverpool. No, en el Manchester. En el Manchester, perdón. Y ahora, bueno, mira, a otro... Bueno, vamos a ver. Eso es una cuestión de que a ver si se van a poner en contacto con nosotros. No han pedido referencia de los chavales, además de las notes que han tomado ellos. Y ya luego, pues, si tienen que ir para allá, a ver cómo se hace eso, Rafael. Que no van a Sevilla. O sea, van a Londres. Porque este equipo está ubicado en el norte de Londres. O sea que, que bien está el aeropuerto. Tú sabes lo que te quiero decir. Que está padre. Ya, ya, ya. Pero bueno. Lo bonito es esto. Es la confraternidad entre un club que nosotros en ningún momento íbamos a imaginar que iban a estar por aquí. Aunque, como te he dicho, estén en la cuarta división. Pero trabajan muy bien la cantera. Y hay muchos chavales que han salido de ahí que están jugando en el Liverpool y demás. Según nos contaron ellos. Pero bueno. Es una experiencia para nosotros y también tenemos que para ellos. El León, ¿cómo va la cosa? De momento, desde la última vez que hablamos, ¿bien? Bien, porque además recuperamos a dos jugadores de los tres que teníamos sancionados. Y que son fundamentales para nuestro equipo. Sobre todo en la parte ofensiva. Y también gente que teníamos tocada con diferentes problemas físicos. Y eso no ha venido bien la semana de descanso. ¿Y esta semana? Por Luba. A las 5 el sábado. ¿Allí? Aquí, aquí en mi casa. ¿Vale? Sí. Un equipo. Un equipo. Es un buen partido. Horario que no es malo. Los futbolistas pueden salir viernes. Puede salir sábado, me has dicho. Sí, no. Nosotros estamos intentando, bueno, como la mayoría de los equipos, ¿no? Porque la dinámica que existe hoy en día a esa edad y eso, tú sabes, es complicado. Aunque yo estoy en ese sentido muy contento con mis jugadores. Porque los chavales intentan de comportarse en ese sentido y están muy implicados en cuanto a las ganas de hacer las cosas, de entrenar y de jugar cada semana. Pero si se les facilita que tengan la noche del sábado libre, pues muchísimo mejor. En ese sentido, pues... Claro, claro. Por eso te digo que es mejor para todos jugar el sábado porque incluso para mí. Y así tenemos una parte del fin de semana más libre, ¿no? ¿Qué sabemos del rival? Bueno, porque es un equipo que está en la zona baja de la clasificación, que va a ser parecida al resto de los equipos del grupo. Aunque la gente diga que está en la última categoría de juveniles, que es cierto. Pero nosotros nos estamos enfrentando a equipos que, en la mayoría de los casos, tienen muchísimos jugadores de tercer año. Y tú sabes que en esta edad, jugadores de tercer año, jugadores de primera como tenemos nosotros, se suele notar. Aunque eso no es excusa para que nosotros el domingo o el sábado, mejor dicho, seamos capaces de ganar un partido más en nuestra casa. Porque es fundamental para seguir peleando por el primer puesto. Ahora tienes entrenamiento, vas a tener oportunidad de ver de nuevo tu equipo. ¿Te atreves ya a dar un once o tú tienes la cuarta de la última hora? No, yo los once... Tú eres reservón. Me conoces de toda la vida y yo los once... Y de toda la vida te pregunto lo mismo todos los jueves. Me parece una falta de respeto por mi parte si yo doy hoy un once inicial. Porque de aquí al sábado pueden pasar muchísimas cosas y, aunque tengo en mente más o menos el once que puede salir, yo prefiero que sean mis jugadores de los croces para los primeros. ¿Qué dio Caña? 3-2. Qué pena en los barrios. El Atlético de Valver, que ha merecido más, que ha dado palos, etcétera, etcétera. Sí, pero yo creo que ayer nos faltó a nosotros el ritmo de competición. Porque, aunque suene a excusa, nuestra liga tiene demasiados parones y eso nos perjudicó. Ten en cuenta que no jugábamos desde el 22 de diciembre. Y a pesar de que nosotros hemos seguido entrenando, claro, empezamos a entrenar el 7 de enero. Pero hemos estado parados un mes y pico y eso se nota en cualquier grupo, por muy trabajado que esté, que es el caso nuestro. ¿Cómo está el equipo? ¿Dónde está situado? ¿Con qué es lo más fuerte que os queda? Bueno, ahora mismo seguimos primero, que por lo menos dentro de lo malo que ocurrió ayer, de no ganar, pues seguimos en esa posición privilegiada. Teniendo en cuenta que tenemos que recibir a nuestros perseguidores aquí en casa, tanto al San García como al Salesiano. Yo ya le había dicho al equipo que al San García yo no lo veía suficiente potencia como va a aguantar todo el tirón ahí arriba. Porque además es muy difícil con el liderato al principio de temporada y aguantarlo todo el tiempo. Y el Salesiano sí que le ve un equipo muy competitivo y que pienso que va a estar ahí hasta la última hora para decidir las plazas de ascenso. ¿Con el siguiente escalón? ¿Dónde jugamos en casa? Jugamos en casa con el Valolinense, es un derbi. Y bueno, yo espero que seamos capaces de, vamos, estoy seguro de que vamos a mantener ese nivel tan competitivo que marcamos en la primera vuelta. Y que nos hizo de estar, o nos hace de estar ahora mismo en esa posición de privilegio que hay en la competición. ¿Quién es de jugadores para hacer el partido? Nos recuperamos afortunadamente. Recuperamos a Jaime que ha estado con un agencia de tobillo que yo creo que va a estar para el domingo. Recuperamos a Crespo que ha estado jugando a cuatro partidos sancionados desde el día del Pastore. Que es el capitán del equipo y además es un adorno muy importante para nosotros. Y recuperamos a José Antonio que también estaba de vía esta semana y no lo tuvimos ayer. Por lo que tenemos tres altas muy importantes para nuestro grupo. Juan Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el equipo de cara al partido de la... Estamos hablando del Atlético Zaval infantil preferente. ¿Cómo va? Contra el Atlético Zalúqueño. Bueno. El equipo que va primero, espectacular. Ha hecho un récord histórico en la categoría preferente. Y embatido hasta ahora. Y... La verdad que es un gran equipo. Ha sacado todos los puntos afuera y en casa. Y la verdad que cuando... ¿Lo ha ganado todo? Lo ha ganado todo. Un equipo bastante físico y bastante técnico a la vez. La verdad que va a ser un partido muy bonito. Para los chavales y esperemos que saca los tres puntos. Me imagino que entre mi canal Leo y tú le habréis comido el coco a los jugadores. Porque esto no es nada. Aquí no pasa nada. Aquí hay que ir a jugar a lo mejor. Intentar ganar. Y si se consigue, por lo mejor. Hombre. Trabajamos con ellos el día a día. Llevamos bastantes años con los chavales. Estas últimas dos jornadas hemos firmado a dos futbolistas del Valor Linense. Jiménez y Isco. ¿Los jugadores ya son muy... ¿Están jugando con vosotros? Sí, están jugando con nosotros. La verdad que tienen una proyección increíble de fotofurbolistas. Le han venido fantástico al equipo. ¿Y qué posiciones son? Uno es media punta y otro lo estamos poniendo delantero. Jiménez. Un niño que mide unos 82, 83. Un espectáculo de jugador. Como persona y como chiquillo en el campo. La verdad que nos va a venir muy bien. Y deseando que llegue el sábado a por el partido. El rival ya me lo has contado. ¿Vosotros cómo estáis? ¿Tenéis baja? ¿Alguna lesión? ¿Algún sancionado? No, gracias a Dios no tenemos ninguna sanción. Ni ninguna baja. Los únicos son los descartes tan difíciles que se hace cada entrenamiento el jueves. Y una lástima porque siempre se tiene que quedar un futbolista o dos. Pero esto es el fútbol y hay que intentar de... ¿Vendrán todos convocados, no? Hombre, claro. La verdad que sí. Se le va a preparar unas cositas muy buenas a los chavales. Se le va a hacer un gran espectáculo. Aparte, una sección de vídeo muy bonita que hemos hecho motivadora para los chavales. Y esperando, vamos, ya te digo, esperando a entrenar ya con los chavales. Que estamos en media hora, estamos entrenando con ellos y una gana a los chiquillos tremenda. Que vaya todo bien, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Venga. Mi granja de León, el infantil A del Chaval, esta semana, ¿dónde juega? En Rota, ¿no? Esta semana viajamos a Rota. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ve ese partido? Hombre, en principio para mí difícil porque nos enfrentamos al último clasificado con lo que conlleva eso. La confianza de los chavales y partido de, como digo, de hartos riesgos, como yo digo. Hoy he tenido el gusto de ver en la radio al chaval B, infantil. Y están todos a partir de un piñón. Van todos deseando, dicen, nos partimos la cara para estar en el primer equipo. Los tienen, no vean, sí mismas o ilusionados, ¿no? Por cierto, cada día estamos entrenando y aquí tres o cuatro chavalas entrenando con nosotros. Que encantados y cuatro o cinco futbolistas que podían estar con nosotros perfectamente. ¿Y eso le sirve a los tuyos también? Que sepan que hay gente detrás. Por supuesto. Ellos saben que ya como estuvimos hablando el otro día en la radio, lo difícil que están la preferente y saben que ahí vienen compañeros babados que en cualquier momento pueden estar ahí. Bueno, cuéntame tú cómo estáis, qué bajas tenéis para este partido, cuentan con todo el mundo. Sí, gracias a Dios, tenemos una plantilla amplia, descartamos toda la semana tres o cuatro futbolistas y no hay ninguno que esté lesionado, gracias a Dios, y se descartan tres porque ha tocado descartar tres. ¿Ya han puesto la convocatoria? Ahora cuando termine el entrenamiento tendrán que ir todos a firmar ahí al ambiguo, vamos. O sea, que ya el partido del sábado, ¿no? El partido del sábado a las cuatro de la tarde, salimos de aquí a las diez y media, quedamos en la expedición con el cabete. ¿A quién juega dónde? ¿En San Lucas? En Rota. ¿En Rota también? Ellos juegan a las dos y nosotros jugamos a las cuatro y tenemos que salir diez y media de aquí. ¿Bien? Bien, bien, fantástico, fantástico y que Dios quiera traemos los tres puntos. Dani, esta semana, ¿sabas dónde vas? Pues mira, vamos a Jerez, juega con liberación, otro partido más que tenemos que intentar seguir sumando y aprovechar la racha que llevamos, ¿no? Que son cinco partidos sin perder y... Muchos puntos, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, son 13 de 15 y tenemos que seguir con esta línea ascendente que llevamos y, hombre, si quieres que no quiera que no, pues ya podemos mirar hacia arriba. Evidentemente, todos los partidos que juegan, Luz, pero en el capítulo de posibilidades, ¿qué lugar pondría tú este partido? Pues ahora mismo es el más importante de la temporada, porque el partido más importante es el de los domingos, ¿no? Entonces, pues, esta semana toca liberación, pues hay que ir como si fuera una final para nosotros poder seguir mirando hacia arriba, ya que nos hemos distanciado y el equipo, pues, la verdad que está con muchísimas ganas. ¿Cómo tiene al equipo? ¿Ahí se pierden jugadores? Pues mira, hace media hora se me acaba de lesionar un visto con el 15 de tobillo, me ha jugado a tonta, por el resto de los demás, el equipo va con todos los disponibles y con muchísimas ganas. ¿Solamente una baja para este partido? Sí, solamente una baja. ¿Cómo que tenía? ¿Lo recuperaste? Recuperamos a todos los futbolistas y, hombre, gracias a Dios, pues, el equipo puede afrontar el partido con la máxima garantía y quieras que no, también el estado de ánimo del equipo también ayuda. ¿Habrá muchos cambios en el once inicial con respecto al último partido que vimos aquí? Eso lo sabrán los jugadores un momento antes de salir. ¡Sofián! Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? Bien. Estás haciendo una temporada impresionante. Sí, sí, me gustaría seguir mejor. ¿Y mejor por qué? ¿Cómo se puede hacer mejor ya? Pues, mejorando partido a partido. ¿Y de goles cómo estamos? Bien. Pese a ser el equipo. Por eso voy. Si estás bien de goles, ¿cómo puedes hacer lo mismo? ¿Marcar más goles? Hombre, hacer lo mejor por mi equipo. ¿Cómo estás en el Zabal? ¿Por qué? No sé. ¿Tú eres aquí, vives aquí y juegas en el Zabal? ¿Y por qué no has cogido Calderón o...? Porque es un club que me gusta, de aquí de La Liña y estoy con el mejor entrado que se llama Helio Caña. Sí, psicólogo, ¿eh? Sí, psicólogo. Con máquinas. Harta calidad. Escúchame qué te digo. ¿Cómo estás? Están los compañeros dándote caña, ¿eh? Ya, ya. Para que te equivocen, tú sabes, ¿eh? Escúchame, ¿tus planes de futuro? ¿Tú dónde quieres llegar? A un equipo mejor. Ir mejorando partida a partida y a ver si ya toco la suerte y voy a un equipo. ¿Han tocado del fútbol gilaltareño? ¿No te han tocado? No me han tocado. Pues... Tú sabes que eres uno de los candidatos, ¿no? Sí. Claro. A igual o a igual o a igual, ¿tú te dicen? Sí. ¿Claro qué? A ver. Venga, suerte, ¿vale? Mira, muchas gracias. Feli, que no vean. Que, bueno, el cadete es preferente de la Atlético de Zabal esta semana, ¿qué hace? Jugamos contra Jerez. ¿Aquí? Aquí en casa. Va segundo clasificado, es un partido complicado, los filiales de los equipos grandes siempre son complicados, aunque sea de primer año, pero ahora mismo mi equipo lleva ya tres jornadas, seguía ganando, llevamos una racha de entrevistas que está muy fuerte y creo que podemos... De hecho, creo que lo vamos a hacer, vamos a ganar las Jerez. ¿Incentivamos, sí, bueno? Al máximo. Hemos hecho una semana de entrenamiento muy buena, los niños han hecho una semana muy buena, ellos lo han hecho. Y estoy bastante motivado porque están a 100% ahora mismo, la verdad es que están muy bien, muy bien. ¿Cómo es el rival? Los números lo dicen, vamos, siendo un equipo de primer año va segundo. Es un equipo que recibe muy poquitos goles, muy ordenados, allí nos jugaron de manera muy ordenada, 2-1 perdimos. Bueno. Pero un equipo muy ordenadito, recibe pocos goles, ahí está. Aquí nosotros vamos a hacer el guía personal desde el principio, vamos a intentar machacar el partido desde el principio y creo que podemos ganarlo. ¿Estar, consiste en la posibilidad de victoria en dejarse la piedra en el campo del minuto 1? Siempre, el estilo de jugar nuestro es siempre desde el minuto 1 de la piedra, muy guerrillero, aparte de jugar tásticamente bien y tocar la pelota, pero eso es fundamental. ¿Baja? Ahora mismito solamente tenemos la baja de David Rico, es una baja importante. No sigue lesionado, sigue castigado porque el padre no ha sacado buenas notas y como castigos en plan, yo creo que me parece correcto porque lo principal es estudiar y eso lo defiendo siempre. Vosotros estáis con eso, evidentemente. Yo apoyo 100% de que un futbolista si no estudia y como castigos en plan, de veces que no juega el furro, pues nada, lo apoya 100%, hay que estudiar, lo primero estudia y después viene el furro. La contra, con un jugado menos nosotros nos quedamos y al final conseguimos dar la vuelta al marcador y bueno, allí vamos a trabajar para abrir hueco y para traernos los tres puntos que nos hacen mucha falta. Dani, mi historia del zapal, ante un sarloqueño del que yo sinceramente al ser sexto que nos he esperado un poco más, ha venido aquí a no perder y se pudieron llevar unos cuantos más. Sí, pero también, aunque haya venido como ha venido, también algo habremos hecho nosotros para que este equipo no nos haya hecho nada, ¿no? Claro, claro. Y hombre, seguimos sumando, que es lo importante de tres en tres, tenemos una racha bastante buena, los hemos puesto a siete puntos, a ellos ya la falle y seguimos sumando, ya nos vamos distanciando. La temporada nunca hemos dejado de crecer, con todos los inconvenientes que hemos tenido, todos los traspíes y el equipo está dando la cara de una manera que, hombre, que ahora mismo es pronto para decirlo, pero el equipo, gracias a Dios, aquí en casa es muy difícil ganarnos y tenemos que mejorar un poquito fuera y puntuar. Aunque no, yo me imagino que preferirá no destacar a nadie en particular, pero ha habido dos o tres momentos claves en el partido, esa mano del portero a contramano, a mano cambiada, magnífica, ese disparo de George, esa abogada de George en el último momento, el gol de Valdi que engaña al portero, los momentos claves del partido, ¿no? Sí. El segundo gol, también en la primera parte hubieran sido más momentos claves, pero bueno, no hemos trabajado estas dos semanas para esto y hombre, hemos tenido al final el resultado que es lo que buscábamos. ¿Cómo se mantiene la karma en un banquillo cuando ves que el contrario tiene un autobús atrás, que no sale, que intenta sorprenderte al balonazo y que no entra la pelota, y que no entra la pelotita, ¿no? Mira, no descomponiéndote, igual que no se descomponen los jugadores dentro, no nos podemos descomponer fuera para no transmitir el nerviosismo, sino que el equipo ha estado con la cabeza centrada siempre y al final, pues bueno, gracias a Dios tenemos un resultado, un premio exponiendo cuarto hoy y el equipo pues sigue creciendo, sigue creciendo y la verdad que es muy contento con ello. Eres un buen titular, el equipo sigue creciendo. Sí, nada más, desde que empezamos a la vez, es eso. Bueno, tiene que ser, ¿no? Como en tu casa, ¿no? Claro, me han recibido como en mi casa y espero que muchos años me reciban igual. ¿Tu familia hace tiempo que no la vemos? Nada, muy bien, estamos muy contentos, me llamaron evidentemente llorando, muy contento de felicidad y tal, y bueno, muy bien. ¿Y tú estás entrando con el primer equipo? Sí, ya me quedo todo el año con ellos, depende del míster lo que diga, si he bajado con el filiado o fui convocado con ellos. Bueno, pues bajar puede bajar, ¿no? Claro, bajar, sí, yo tengo ficha con el filiado y mañana dependiente juego con el filiado. ¿Entrenado con el primer equipo ya con la ventana? Claro, entrenado con el primer equipo ya es otras calidades. Dani, enhorabuena. Gracias, hombre. ¿Habrá partido trabajo, eh? Sí, partido complicado, ya sabemos que iba a ser difícil, a ver si hubiéramos hecho también alguna que hemos tenido mano a mano con la puerta vacía, pero que bueno, destacar al equipo entero porque esto es trabajo del equipo y de nadie más. ¿Esta tarjeta se pierde, se perderá un partido, Alex? Sí, a ver, yo no voy a entrar a valorar el trabajo de nadie. Claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, él ha decidido que hace penalti, penalti conlleva a la amarilla y bueno, pues aquí trabajaremos también para que jueguen, para que juegue con otro compañero y ya está. ¿Más baja? No, ninguna más. ¿Próximo rival quién es? Domingo Sabio de Cádiz. Eso sí que es una piedra de toque, mister. Sí, además aquí en casa fue un partido calcado a este, el equipo metido atrás intentando salir a...